La bella Mireya El mundo ya pasó por la bella Del edificio en construcción Los 70 obreros que allí trabajaban Se quedaron sin respiración Y por mí canté El ruido se escuchó En silencio el palpillo También el seducho La vetorita en chuzón La cantada del fin de ser Todo por ella Todo por ella Ella la más bella La bella Mireya Todo por ella Todo por ella Siempre la más bella La bella Mireya La vestida con un traje Que se pegaba su piel Como la bella la mía Y como hechizados Por un embrujo de amor La siguieron Con ansia y pasión La bella Mireya La bella La bella La bella La bella La bella La bella Un pasito corto y suave Dos al frente y uno atrás Sin solas 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 Y como hechizados Todo por ella Todo por ella Todo por ella Ella la más bella La bella Mireya Todo por ella Todo por ella Todo por ella 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 la más bella La bella Mireya Otra La bella Otra Una La Todo por ella, todo por ella Todo siguiéndola a ella como una alucinación Todo por ella, todo por ella Fue una explosión de belleza, a las doce le entrenó Todo por ella, todo por ella Se suspendió la faena, dejaron la construcción Todo por ella, todo por ella Con su canción de seda, tan solo tu canción Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh